Un espacio para pensarnos desde lo que comemos. Y por ese motivo estamos aquí ya con Natalia Bollestrada, nutricionista, porque segmento de nutrición. Y una frase que he escuchado por ahí, somos lo que comemos, la podríamos discutir en algún momento, porque tiene como algo ahí. Pero bueno, bienvenida e inaugurando este espacio. Bueno, muchas gracias Maricruz por la invitación al canal, por supuesto, y la verdad es que justamente para inaugurar pensé un poco un tema que sea bien amplio, pensando en la posible audiencia, y también porque responde a una enorme preocupación de un tema que como sociedad tenemos que actuar. Y tiene que ver con cómo construimos los hábitos alimentarios. Sabemos que hay un montón de condicionantes en los hábitos que son determinantes desde temprana edad. En principio estamos condicionados por nuestro cerebro como ancestral. Hay condicionamientos que son biológicos, nosotros somos un ser biológico, entonces hay condicionamientos o comportamientos que los tenemos en forma natural. Por ejemplo, la tendencia a la búsqueda por el sabor dulce, el salado y el sabor de la grasa. ¿Por qué elegimos estos sabores? Bueno, en principio el sabor dulce responde a una necesidad de energía inmediata. El sabor salado, porque es el sabor que nos permite mantener el balance electrolítico y el sabor de la grasa, que es lo que da palatilidad, bueno, tiene un significado mucho más complejo, por supuesto representa la energía a largo plazo, pero también la protección mecánica, la protección térmica, es decir, que como seres biológicos tendemos a buscar estos sabores. Por otro lado, tristemente, también tenemos otros instintos biológicos como la neofobia, nos resistimos un poco a sabores que son nuevos, elegimos siempre estos tres y tendemos a discriminar el amargo, el astringente y el picante. Y entonces ese abanico de posibilidades, porque cada sabor transmite un mensaje a nivel celular, lógicamente va a estar inclinado siempre a favor de estos otros. También el consumo excesivo, si se quiere, estamos hablando de esta respuesta o este cerebro ancestral que tiende a comer de más por nuestra historia, como cazadores-recolectores, sobre todo como cazadores, donde teníamos periodos de ingesta y periodos de hambruna. Entonces, el comer en exceso muchas veces responde a este miedo, entre comillas, a la escasez. Entonces, esto está en nuestros programas biológicos y, por supuesto, la industria alimentaria ha hecho un abuso de esta información, de este conocimiento y crea en forma permanente... Muy bien estudiado. Muy bien estudiado. En forma permanente una enorme cantidad de alimentos que lo que hace es unir estas carbohidratos, es decir, lograr alimentos con máxima palatilidad, con carbograsas y con sabores muy exacerbados. Los que se llaman los ultraprocesados, podríamos decir. Exacto. Es decir, que el dulce no es el dulce que como ser biológico buscamos, sino que es un azucarado. El salado no es salado, sino es hipersalado. Esto hace que se estimulen las papilas gustativas y nuestra tendencia a comer sea mucho más exagerada, generando un comportamiento alimentario. Porque como decíamos, esta tendencia natural responde a que cuando nosotros tenemos estos alimentos, los comemos o incluso los imaginamos. Solo imaginar un alimento, la mente no discrimina real de imaginario, nos permite o nos activa uno de los sistemas que condiciona la conducta ingestiva, que es el sistema hedónico. Este sistema lo que hace es, si yo lo que veo me anticipa placer, como seres biológicos buscamos placer porque placer es supervivencia. Entonces, muy importante es entender que como activa este sistema, va a generar toda una química, va a producir dopamina, eso va a hacer que lo comamos, comerlo genera recompensa, amplifica el deseo, etc. Estamos de alguna manera presos de esta realidad. Ahora, no podemos hacer nada sobre nuestros programas biológicos, cómo estamos condicionados, y no podemos hacer nada sobre el alcance que tiene la industria alimentaria, que ha aprovechado esto, ha tenido como un uso perverso casi de esta información. Sí hay mucho que podemos hacer en casa y esto me parece que es lo que digo, como sociedad tenemos que comenzar a trabajar. Porque tristemente educamos a nuestros niños con un montón de condicionamientos. Todo esto existe, pero lo reforzamos con conductas aprendidas. Nosotros educamos a los niños en que es la hora de la comida y entonces no respetamos señales interoceptivas. Nuestros niños en casa comen, se compran en las casas una gran cantidad de alimentos industrializados con estos sabores exacerbados. Entonces pierden el registro de los sabores genuinos. Cuando nosotros le damos un dulce normal, no lo reconocen como dulce y parece que falta más. Y así un montón, es decir, aprendemos o creamos estos hábitos a partir de esa canción de cuna que se escucha en casa. ¿Qué escuchamos normalmente? Es la hora de la comida, tenés que comer porque vas a quedar chiquito, tenés que comer porque lo hizo mamá, o tenés que terminar el plato, o si no tiene hambre, bueno, come e inventa un avioncito y entendemos que comer es divertido. O hay millones de creencias que instalamos sin tomar conciencia que de cero a dos años y se extiende hasta los seis, pero sobre todo de cero a dos años, todo lo que decimos, como nuestra mente todavía no es una mente analítica que puede discriminar, comprender, resolver, ordenar la información, lo imprime como tal. Entonces tenemos que revisar esto porque lo que imprimimos cuando somos niños luego nos condiciona la edad adulta y entonces estamos aburridos y abrimos la heladera y estamos llenos, pero igual hay lugar para lo dulce y comemos para buscar aprobación por miedo por todas estas circunstancias que hemos impreso en la primera infancia. Es muy, pero muy importante el contacto que tienen los niños en la primera infancia con el alimento. Entender que eso es lo que va a programar nuestro paladar, es lo que va a programar nuestros hábitos, el reconocimiento de señales interoceptivas. Si bien somos el ser biológico más evolucionado, somos los únicos que perdimos estas señales. Se estima que a los tres, máximo cinco años, ya no tenemos registro de hambre, saciedad y apetito. Comemos porque está, por lo que sea. El tema es que comemos por todo, yo digo en lugar de comer para vivir, vivimos para comer porque lo hemos asociado que comer es y estamos tristes, contentos, digamos, bueno, todas las situaciones de la vida. Entonces, ese primer contacto donde programamos nuestro paladar, donde programamos esto, las señales interoceptivas, las ingestas, que se come de día, no se come de noche, porque ahí se programa incluso nuestra microbiota, eso significa que se programa nuestra inmunidad, incluso la expresión de nuestros genes. Es decir, es determinante, en el único lugar que podemos actuar para construir hábitos alimentarios, que lo hagamos en casa. No vamos a poder hacerlo, digamos, sobre la industria, probablemente cada vez sea mayor y tampoco lo vamos a poder hacer sobre esta información que está impresa en nuestra memoria biológica. Es decir, que hay mucho, mucho para hacer para dejar de estar presos y poder entonces utilizar este momento de la vida como una ventana de oportunidad. ¿Sí? Sí. Pensaba recién, escuchaba, porque también la comida, el comer, es un acto cultural, ¿no? Nos atraviesa desde un montón de lugares y como decías, también el momento de cuando está con gente que uno quiere y el poder disfrutar de una comida, ¿no? Es parte también de estos seres que somos, ¿no? Porque nos vamos impregnando de lo biológico, de lo genético, pero también del contexto que tenemos. sin duda, el tema es que en este momento sin de estar ajeno a esta cultura y digamos hay situaciones especiales, la vida está atravesada por fiestas, cumpleaños, vacaciones, eventos, lo que sí, un montón de cosas, cada una de ellas culturalmente está asociada con algún alimento, lo que tenemos que cambiar es la rutina de todos los días, ¿sí? Sabemos que vivimos tristemente una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles y acá está la enorme mayoría de las enfermedades sobrepeso, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, asma, enfermedades respiratorias, autoinmunes, oncológicas, muchísimas, ¿no? Para tomar solo una de ellas, si hablamos de sobrepeso o obesidad, sabemos que 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso o obesidad y hay mucho que podemos hacer, entonces no tenemos que vivir ajenos a nuestra cultura, para comer sano no hay que ir a vivir una isla, pero sí hay que tomar compromiso, tomar conciencia y que eso se traduzca en un cambio de hábitos. Bien, bueno, entonces la idea de este espacio es ir pensando y es ir buscando, ¿no? Exacto. En ese camino. Bien, así es. Bueno, Natalia, queremos agradecerte y bueno, nos estaremos reencontrando. Así es, nos vemos en marzo. Y esto que ha quedado inaugurado en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!